Ombra de muri, muri de baile Donde ne vegi, duvele que ni De chitu, duva, luna, se muestra el lugar E a noite da punto, occulta la cura E a montala, se che resta odio O diavolo in sé, pu se che fa Ci ritimmo la mano, cua sui cose del via La fontana do cu, minata a calepria E anda, e anda, e anda E anda, e anda, e anda E anda, e anda E anda, e anda, e anda E anda, e anda, e anda E anda, e anda E anda, e anda, e anda E anda, e anda, e anda E anda, e anda, e anda, e anda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!